¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lode Lupin y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vengo con otro videíto desde mi computadora, pero esto es para enseñarles una gran red social. Vamos a abrirla. Es esta, se llama Big, es una nueva red social para lectores. Aquí está el link para la página, si no cualquier cosa se los dejo en la cajita de la descripción. Y les voy a enseñar cómo ocuparla y que la conozcan. Así que, ¡vamos a ello! Bueno Dreamers, como les decía, este es Big, es una nueva página para lectores, bueno, más bien una red social, déjenme les explico. Al principio te va a poner aquí muchas de las cosillas que puedes encontrar. Empezando por, ¿cómo quieres registrarte? ¿Con tu Facebook o con tu Twitter? Luego después dice, descubre tu próxima historia. Digamos que te pone los perfiles de los Vickers, así nos llamamos, que tienen más seguidores en esta red. Por ejemplo, Cloud, de Cloud Reads Books, Clara Cuevas, de Letras Claras. Son youtubers famosas, entonces, te pone aquí para que los sigas y te animes a crear tu cuenta. Luego, aquí está alguna de las reseñas de libros que han sido más votados o más gustados. Luego, después, te dice, crea tu perfil y te explica o te da una foto de cómo puedes hacerlo. Encuentra tu próxima lectura. Y te vuelve a recomendar que hablas tu cuenta. En este caso, a mí ya no es tanto como que me pongan los que más se vieron. De los que sigo, me pone algunas de las cosas que ya han hecho y otros de los que puedo seguir. Aquí, del libro que me puede gustar. Y aquí ya es parte de la página y esto que me recomienda. Entonces, vamos a abrirla. Yo lo tengo con mi página de Facebook. Ah, se me olvidaba. Aquí, es como para que te metas a las páginas y lo compartas. Entonces, pues también está muy bien. Vamos a ingresar con nuestra cuentita de Facebook. Nos abre aquí y nos pone varias pestañas. Inicio, recomendados, descubre y diálogos. Buscar tu libro, mi perfil, una campanita como de notificaciones. Y para los ajustes. Entonces, lo primero que vamos a ver es el inicio. Aquí te viene todo lo que estás haciendo tú. Por ejemplo, yo ahorita mi lectura actual, como saben, es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es nuestra lectura conjunta con el club de literatura. Léete. Aquí te pone cómo avanzas, cuánto llevas del libro. Y cómo te sientes. O sea, tiene emojis. Esto es padrísimo. Y aparte, puedes poner un comentario de qué tal te está gustando. No lo he actualizado. Ya voy más adelantado. Voy por la mitad. Entonces, ya después me encargaré de eso. Luego, te pone los últimos libros que la persona o quiere leer o está leyendo o fueron sus favoritos, de los que tú sigues. Pone tus actualizaciones de estado, que es lo que tú pusiste. De la mayoría que tú sigues. Miren, aquí hay varios. Luego, te pone aquí. Sigue para que lo compartas. Dice, para que pongas algún pensamiento, un frase, una frase para todos los Vickers. Y lo último que puso alguna de las personas que tú estás siguiendo. Vámonos a recomendados. Aquí en esta sección de recomendados lo que va a hacer, digamos que te va a decir que tú agregues un libro. Recomiéndanos un libro. Tú le pones el ISBN, que es, digamos, como un código que tienen todos los libros para que se reconozcan como tal. Y lo pones y tú pones el nuevo libro que está aquí. Eso es para recomendarle a Vickers Libros. Como es una red social nueva, tú puedes poner tus libros. Luego descubre libros, frases y nuevos Vickers. Libros. Aquí dice, ¿qué libro vas a descubrir? Todos los libros que hay. Miren. Todos los libros que hay. ¿Ya vieron? Y te los pone por categorías. Los libros nuevos, los libros populares y por categorías. ¿Ya vieron? Esos todos. Nuevos, populares y los géneros. Luego. Vámonos a... Frases. Tú puedes poner alguna frase que te inspire de algún libro. Eso a mí me gustó mucho. Puedes poner algunas cosas que te hayan dicho. Frases de García Márquez, Raymond Rowell, de tus escritores favoritos. A mí me gusta una de J.K. Rowling. Miren, casualidad, aquí está. Si quieres ver cómo un hombre es, mira cómo trata a sus inferiores, no a sus iguales. Me gusta mucho porque... No es como tal de Rowling, porque en el libro la dice Sirius Black. Lo dice en el libro tercero y en el quinto, lo vuelvo a decir. Nuevas, de los que sigo, de mis seguidores. Julio Cortázar, Benito Taibo. Dice, Benito Taibo, vean. Si algo he aprendido es que la literatura es un tesoro y hay que compartirlo. No tiene ningún sentido que los libros se empolven, se hagan viejos en un estante sin que nadie los lea, los cuide o los quiera. Está muy padre. Y de los que me siguen a mí. Pones frase de tus autores favoritos. Y luego, obviamente, Vickers, que así nos llamamos, como les digo, para que vean quién más pueden seguir. En el ejemplo, vamos a abrir uno al azar. Tú dices, ah, órale, vamos a ver qué tiene en su perfil de Vick. No quiere leer ningún nuevo libro. Está leyendo Carl Sagan y el mundo de los demonios. Ya leí. Creo que él es nuevo, así que dejémoslo ahí. Y tú vas viendo. Diálogos. Esto de diálogos, digamos que son como foros. Donde tú discutes de los libros, hablas de los libros y lo del mío. Dice, bienvenido a Vicker. Y ahí te pone. Y ahí vas viendo. Cómo están las cosas. De cualquier cosa que quieras hablar, te habla. Bueno, Dreamers. Entonces, ya nos regresamos al inicio de la página. Y ahora les voy a enseñar mi perfil. Cualquier cosa, si quieren seguirme, les dejo el link a mi perfil de Vick y a mis demás redes sociales en la cajita de descripción para que nos sigamos. Me va a dar mucho gusto compartir lecturas con ustedes y que ustedes me recomienden más libros para leer. Entonces, este es mi perfil de Vicker. Me encuentran como lo de Lupina Acevedo. Y apenas tengo seis seguidores. No tiene mucho que lo abrir. Lo abrir desde una semana antes del evento de la filminería. Me enteré de esta hermosa página gracias a Vikinga Lectora. Por cierto, saludos. Entonces, no tengo muchos. Son seis seguidores. Y sigo a siete. Entonces, aquí dice. Comparte tus libros. También te deja compartir tus libros en Facebook. Puedes poner qué libros compartiste. Y qué reseña tienes ahí de los libros. Puedes comprarlo en Facebook o en Twitter. Como saben, lo tengo en Facebook. Pones aquí una pequeña información sobre ti. Aquí está el correo. Cualquier cosa también, chicos. Pueden escribirme sus comentarios, sugerencias. Me va a dar muchísimo gusto conocer a nuevos Dreamers. Aquí te pone. ¿Qué libros quieres leer? ¿Qué libros estás leyendo? Los que ya leíste. Y si alguno de los que leíste fueron tus favoritos, los pones. Hay algo como que no me gusta mucho de la página, para ser sincera. Está padre que te pongo qué libros quieres leer. Pero yo tengo 132 libros que quiero leer. Y los que faltan, porque hay algunos que no había. Entonces, bien, te pone. Te va poniendo en grupos de cuatro. Va poniendo en grupos de cuatro todos los que tú quieres leer. Y así va. Está padre. Solo hay algo que no me gusta. Por ejemplo, vamos a llegar al final. Me deja hasta aquí. Después de como 62, me di cuenta. Ya no te muestra todos los demás. Vamos a pensar. Llegas acá y dices. Voy a quitar uno. Vamos a quitar este. Y miren qué sucede. Hasta que se quite. Vamos a volver a poner la página. Y van a ver qué sucede. Se quita tu libro. Y miren. Aparece uno de más. Pero ya no te muestra los otros. Esa es una de las cosas que a mí no me gusta. Pero por lo demás está muy padre. Porque te pone. ¿Qué quieres leer? ¿Qué estoy leyendo? Los que ya leíste. Y tus favoritos. O sea, va a ser muchísimo más. Va a ser fácil para alguien con un canal. O para alguien con un blog. Que tú puedas poner tu top 10 de los libros de este año. ¿Cuáles fueron los que más me gustan? Este, este y este. Ah, ok. ¿Lo pongo o no lo pongo? Si lo pongo. Miren algunas de mis lecturas del año pasado. ¿Ya vieron? Mi top 10 está aquí. Y algunas del nuevo año. Entonces como que esa es una pequeña cosita. Vamos a buscar el libro que perdimos. Magisterio. Miren, te los va poniendo. Y les voy a enseñar de cierta manera. Cómo se hacen las reseñas. Aquí lo vas a poner agregar. En tus favoritos. ¿Quieres leer? Estoy leyendo. O ya leí. Entonces vamos a ponerlo en mi caso. Quiero leer. Aquí te voy a decir. Pon tu calificación del libro. Hay algo que para la mayoría debe ser muy padre. Porque he visto que a mucha gente le gusta. Puedes poner medias estrellas. A mí no me gusta. Yo soy de la gente de que pone 5 estrellas. O 5 estrellas. O que 4.5. 4.2. A mí no me gusta. O te gusta o no te gusta. Así de sencillo. No. Sí me gusta. Pero poquito. No. O sea. No. Entonces. Ya después de que tú pones tu calificación de las estrellitas. Te pone algunas portadas del libro en diferentes países. Y otros libros escritos por los mismos autores. Después. Te pone. Recomendaciones. Si te gustó este libro. Puede ser que te guste este otro también. O este. No sé. Aquí te pone Vickers que ya leyeron el libro. Y para que vayas a sus perfiles. Y veas que más leyeron. Y si te gusta. Y lo sigas. Y después aquí te pone tu reseña. Calificas el libro. Pones que te guste. Y la agregas. Eso está muy padre. Me gusta su forma de reseñar. Con excepción de las estrellitas también. No me gusta poner medias. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Y creo que eso de que nos den más libertad. De poner un 4.5. Es muy bueno. Porque de hecho las otras páginas que he visto de lecturas. No son como que muy padres en ese sentido. Regresemos a nuestro perfil. Agregue otras dos historias para que vean cómo se ve. Ya pones esto y miren acá. Ok. Aquí está muy padre. Y ya por último. Aquí está. Comentarios. Pones un comentario o sugerencia. Eso está muy bueno. Tú puedes poner cualquier cosa para ayudar a Vic. Y está padre. Bueno. Mis queridísimos Dreamers. Espero les haya gustado mucho mi. Pequeña reseña sobre esta página. Espero se suscriban. Porque está padre. Y espero me sigan y podamos compartir libros. Y mientras tanto nos vemos en el próximo video del Caldeo Literario. Recuerden que es cada jueves a las 6 pm. Hora de México. Y mientras tanto les doy una bonita semana. Y unas felices lecturas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.